Este domingo 28 de mayo se celebra el día del perro sin raza, para destacar aquellos que no pertenecen a ninguna raza pura o reconocida oficialmente y se caracterizan por tener una combinación de características y rasgos de diferentes razas caninas, pero además en este día también se recuerda que se debe buscar adoptar en vez de comprar perritos. Nombres de perros más comunes en México. De acuerdo con la marca de alimentos canino Purina, estos son los nombres de perros más comunes. Para las hembras y los preferidos por los dueños son Luna, Maya, Camila, Coco, Molly, Nala, Mila, Frida, Kira, Lola. Mientras que los preferidos para los machos son Bruno, Max, Jack, Lucas, Toby, Rocky, Milo, Zeus, Pancho, Thor, Simba, Noah, Leo. En los países de habla inglesa la lista es diferente. Bella, Charlie, Luna, Lucy, Max, Bailey, Cooper, Daisy, Sadie, Molly, Woody. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.